y allí se ve la cascada mira la bajada tiene que tener precaución porque resbala es peligroso y queda muy escondido mira la bajadita como yo les digo es media peligrosa hay que tener precaución y seguir hay un una madera color rojo tiene que seguir esa madera para poder conseguirla de for